Buenos días, hoy vamos a hacer pasta, pasta corta, macarrones vamos a hacer de estos ralladitos que son muy buenos, vamos a hacer macarrones con una salsa de tomate con anchoa, lleva alcaparra, lleva aceitunas negras, anchoita y su salsa de tomate, riquísimo, yo ya la he hecho antes, porque esta receta la hacía mi amigo Marcelo también, bueno, él hace todas las pastas del mundo, aunque es napolitano y los naponitanos, mira, lleva cebolla y ajo, nada más, y el tomate de pera de lata, así es como lo hacéis, así lo voy a hacer yo, y su anchoita, después lleva el queso, lo lleva rallado, pero grande, ahora lo veremos, muy bien. Todo va triturado, con que no hace falta cortar la cebolla tan grande, mejor para mí, así, vamos a poner la candelita, yo la agua ya la tengo aquí calentándose, después la pongo ya más fuerte, lo que pasa es que la salsa, la cebolla la deja como cruda y los ajos, tiene 3 o 4 minutos nomás, yo la voy a dejar un poquito más, porque me gusta a mí un poquito más, sabe más, pero tiene 3 o 4 minutos, la cebolla y inmediatamente le echa el tomate. Es como una bandejita. Es como una bandejita. Vamos a echar la cebollita. Y un sencillo platito, muy sencillo, estamos en la feria de Sevilla, ya se ha muerto un caballo, de momento uno. Esto es de los caballitos y los caballistas, desde mediodía por la mañana van a por el caballo, le ponen los arreglos, las cosas, venga. Y hasta por la noche el caballo, sin bebé y sin nada, eso merece que lo controle alguien, ¿eh? Yo creo que los ayuntamientos tendrán una consejería o una consejería o un departamento donde miren eso, porque es que de verdad, porque mira, los coches de caballo tienen su horario. Y además, los profesionales, esos paran, le dan su agua para los caballos, eso lo tratan los profesionales, pero esto que llevan los cochecitos de caballo a las ferias y los caballitos mutesos, son menaces que se preocupen para los animales o que tomen medidas el ayuntamiento, ¿eh? Se pueden morir caballos en las ferias de sed, de cansancio, de... Eso no... Pero vamos, que en el rocío ni te cuento, ni te cuento. Yo he visto morirse mulos y morirse caballos y... ¿Y nada? Nada. Yo no sé dónde he puesto el trapo. Ah, mira, ahí está. Bueno, hay igual otro. ¿Con qué qué? La feria tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Sus cosas no tan buenas. Venga, vamos a echar la cebolla. Que ya está lo que hiciste tempradito. Venga. Y ahora vamos a picar los dos ajitos. ¿Qué es lo que me ha dicho eso? Dos ajitos. La cebollita, dos ajitos. Dos chispitas. Las chispitas por todas las... Dos ajitos. Cebollita y ahora le echamos el tomate cuando esté fritito. Yo le voy a dejar un poquito más, ¿sabes? Lleva mucho perejil. Eso sí, perejil fresco. Bueno, pues perejil fresco recién cogido. Mira lo verde que está y lo hermoso que está. Y además... Me... Me... Me iría a quitarle todos los rabitos. Y he dejado la hoja nada más. Venga, pues venga. Esto lo vamos a dejar que se... Y ahora vamos a partir los tomatitos. Ahí, lo echamos. Esto se va a poner perdido de tomate. Espérate. Voy a hacer otra cosa. Yo tengo mis manos muy limpias, ¿eh? Que no... Para la cocina hay que tener las manos muy limpias. Las uñas muy limpias. Y sin pintar. Yo no tengo las uñas pintadas para guisa. Ni largas. Yo tenía... Conmigo estaba trabajando una muchacha monísima, la más desgraciosa. Se pintaba ella. Y las uñas largas. Y se le rompió una vez una uña. Como no sabíamos dónde estaba, tuvimos que tirar la comida. Es que no la daba un colón. La comida se tiró entera. No era mucha, pero vamos. ¿Y si llegase mucha? Mira, esto lo voy a coger yo aquí. Lo voy a... Así. Y así no sucio tanta tabla ni chorreo. Es que el tomate tiene que estar... A trocitos. No... Le echamos todo, ¿eh? A trocitos. Que se vean los trocitos. Esta salsa es muy buena, muy refrescante para verano. Muy sencilla. Muy barata. Porque nos lleva... Yo he cogido siete anchoas. Me dio seis, pero yo no sé más esas eran. Esas anchoas son buenas porque me las ha regalado mi hermano del Cantábrico. De Santón. Me las regaló. En Navidad me regaló una lata y después me regaló otra. Son buenísimas las anchoas. Se las vamos a echar. Pero vamos que no... Con limpito. Con la lejía. La lejía en mano de salto. La lejía en la cocina no puede faltar. El detergente bueno tampoco. Pero la lejía... Yo he hecho un cacharro. Con el detergente y un buen chorreón de lejía. El tropajo que lo meto... ¡Pum! 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 Y los trapo con su sosa. Eso no puede faltar. Eso no puede faltar. Porque la lejía desinfecta. En los hospitales lo que usan es lejía. En todos los hospitales. Lejía, lejía. La lejía desinfecta. Aquí hay un chorreóncito. En la cocina siempre está sucia. Vamos a ponerlo... Que se vaya friendo. Y ahora vamos a partir las anchovitas. Vamos a dejar dos. Sin... Vamos a partir las anchovitas. Porque esto... Lleva sus anchovitas en la salsa. Esas dos las vamos a dejar. Para ponérselas después. Las anchovas somos fuertes. No le echamos sal. No le echamos sal. Y esperamos que... Estas dos las vamos a dejar para decorar. Y ya está. Mira qué sencillo es el plato. Vamos. Que no tiene más misterio en el mundo. Y la pasta la vamos a cocer al final. Que quería hacerlo con pasta larga. Pero esta salsa me ha dicho a mí que le va mejor a la pasta corta. Bueno. Y si tú compras la cita. Él la ha hecho con la cita. Lo he hecho yo en su casa. Con la cita o blanco. Pero yo como tenía macarrones. Digo pues eso es lo que hay macarrones. Aquí se hace con lo que hay. Que no llego a tener macarrones. Pues espaguetis. Los partos y ya está. O tagliatelle. Cinta de sanido. Lo que sea. Mira. Lo vamos a dejar un poquito más. Ahí lo dejo dos minutos o tres. Pero yo lo voy a dejar más. Que no está crudo. Se sufría un poquito. Con un arte. Y ahora le vamos a echar tomatito. Sus aceitunas vamos a impartir del perejil. Esto hay que limpiarlo. Bien. Vamos a impartir del perejil. Y ahora irán tirando eso. Yo no sé cuándo salga este vídeo que será dentro de dos semanas o tres. A lo mejor ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Aquí vi tantos locos. Tirando bombitas. Tirando los otros. Y esto es, esto es, esto es, yo qué sé. Y aquí no echamos cuenta de nada. Veremos a ver. Veremos a ver. El día que a cualquier loco de estos le dejo. Veremos a ver. Y todo el mundo condenando. Que me parece muy bien que se condene. Cualquier atentado hay que condenarlo. Pero hay que ver la de cosas que le han puesto al Putin y la Unión Europea. Que me parece estupendamente al tío ese. Pero Israel no lo sanciona a nadie. Oye, con lo que está liando. Con lo que está liando. Con lo que está liando. Y no tienen de esto de sancionarlo. Que no, que no, que no. Que hace lo que le da la gana. Como el aliado es de ahí. Entra allí de enfrente del oeste. El del oeste. Con menos. Vamos. Vamos a pedir. Para que no entre el tran. Porque como entre el tran. Ya entraba. Entonces sí que entramos en una tercera guerra mundial. Porque se está peor que este. Aquí todos están más colgados que la marisa. Jugando con la vida de las personas. Hay que ver en Palestina ya. 37.000 muertos. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Y el mundo impasible. Ha venido un poco bien a Israel que le tiren los drones esos. Que al final no ha pasado nada. Para hacerse víctima. ¿Víctima de qué? Anda que ha habido un... Una manifestación de judíos en Londres. En contra de la guerra. Y vaya las mujeres mayores como hablaban. Qué maravilla. Diciendo que sus madres y sus abuelas se revolcarían en la tumba si vieran lo que está haciendo Israel. Judíos, ¿eh? Que confundimos los judíos con el Estado de Israel. Que no tiene nada que ver. El Estado de Israel no tiene nada que ver con los judíos. Que viven los judíos, sí. Pero que no... Ese antisemitismo que hay ahora porque los judíos son... No, no, no. No, 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 no. Porque haya un tío majareta. Y gente que los secunda no quiere decir que todo Israel esté a favor de... No, 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 no. Ni los judíos, no. Ni mucho menos, vamos. Yo tengo una infinidad de amigos judíos. Y todos están en contra de la guerra. Todos y de la invasión. Todos. Y los colonos estos. Ocupando los... El sitio palestino y las otras palestinas. ¿A ver quién echa esa gente de ahí? Hay que ver el perejí como lo pone todo, ¿eh? Hay que ver el perejí como lo pone todo. Algo cae en el suelo, pero bueno. Ya se quitará. Voy a dar ahora con un trapito limpio. Algo cae en el suelo. Los suelos de la cocina cuando se quisa se ensucian. Pero después se barra y se limpia muy bien. Eh, vente para acá, Maripro. Esto lo usamos con esto, ¿eh? Que ya está esto. Ahí. Que a esto le vamos a poner una tapadilla. Ahora le echamos un poquito de pimienta, pero sal y ninguna. La probamos luego porque las anchoas, las alcaparras, las aceitunas. Aceitunas he comprado las perlas del Guadalquivir. Vienen en lata. Son manzanillas negras. Pero como no tenía, sin hueso, las he comprado con hueso. Y las he arreglado yo a mi forma. Eh, pues vamos a esperar esto. 10 o 12 minutitos. Vamos a esperarlo. Mira, ¿no es? Cuando haces así ya queda poco caldo. Y se siente ya. 14 o 15 minutos hasta. Vamos a ponerle la... la anchoita. Y le damos un menudo. Y ahora coge todo el sabor de... Y ahora lo trituramos, pero no lo trituramos como si fuera tomate triturado. No. Le dejamos un golpecito, que se vean los golpecitos de tomate. Yo cuando me dan una receta, siempre la hago igual, igual que este. La hago antes. Y si algo veo que me gusta de otra forma, lo cambio. Pero si no, no. Pues ella está cogiendo el gustito a las anchovas. Es piquísimo. Eh, pues venga, maricruz. Vamos. Y esto es fuera de la candelita. Que ahora lo ponemos otro, para que se mantenga calentito. Venga, Rocío, el cacharro de ruido. A ver. Así. Míralo. Así. Ya está. Filito de córdoba. Y alteró otra vez. ¿Está bien? Se ve los tomatitos. Mira. Mira que sencillo. Ya, la fuego mínimo. Que se mantenga calentito. Ya está. ¿Y esto qué es? Ya está el agua hirviendo ahí. Pues venga, macarrones. Uy. Macaroni. Macaroni. Estos cacharros son muy buenos para la pasta. Porque no manchas tanto ni esto, ni grifo, ni nada. Pero esto, ahí en el uno. O como está caliente, lo vamos a quitar. Ni el uno. El cero, ¿sabe? Porque el abitro está calentito y se mantiene calentito. Ya está. ¿Lo veis? No está tan... Esto como si fuera salsa de tomate. Se ven los trocitos. Mira. ¿Lo veis? Pero la anchoa se ha triturado con él. Entonces lo que queremos es que coja es la anchoa. Y esto vamos a esperar. Los minutitos que pongan el paquete de la pasta que vayáis a utilizar. Que pone siete, pues siete. Que pone ocho, pues ocho. Que pone seis, pues seis. Y vamos a esperar que se cuece. Este plato es sencillísimo, baratísimo y buenísimo. Venga, vámonos. Vamos a comer un ratito porque... A la pasta sí le he puesto sal. A la pasta, al agua, sí le pusimos sal. Al dente. Hasta ocho minutos. Más no la cuesta. Ahí. ¿Y ahora qué hacemos? A esto se le ha puesto su pimienta, que la pimienta no la tenía. La salsa no lleva sal. Pero yo la he probado y está bien. Con la anchoa que ya le da... Ya le da. Lo que sí le he puesto es un poquito de pimienta. Mira. Ahí. Esto va bien. Bien. Ahora se espojan. Sabéis que lo... Que la pasta ahora empieza a espojarse. Y no se quiera tan... Aceitunitas. Agua caliente. Dieciocho, diecinueve. Las acaparras que le voy a quitar. El agüilla. Este guiso está muy refrescante, muy bueno, muy bueno, muy bueno. El perejil, abundante, mira. Un puñado bueno, ¿eh? ¿Queréis ponerle más? Más. Fresquito. Ahora lo ponemos. Fresquito, fresquito. Puñadito y medio. Para Carmen. Las anchoas, las dos que guardé con tanto esmero, aquí también. Ahí, para que se repartan bien y no estén todas en el mismo sitio. Y ya está el plato preparado. Ahora lo servimos. Esto se lleva a la mesa. Y se lleva junto con el queso rallado. Venga, todo esto para la carmela. Y ahora se lleva a la mesa. A la mesa, o donde sea. Nosotros lo vamos a presentar. Esto es queso manchego, ¿eh? Queso manchego. Pero vamos, le podés echar pecorino. Que pecorino es el que llevan. Pero como no tengo pecorino, queso manchego. Mira, ¿no ve cómo se ve el tomate, los trocitos de tomate? Cada uno sabe sus cosas. ¿Ves? Quizá no le ponga más, ¿no? Bueno, aquí en este ladito un poquito. Venga, ya está carne. Se la la pone en agua. Es muy sencillo el platito, ¿no? Pues cuando lo veas, verás lo rico que está. Pues con todo lo sencillo que es. Y así es como él le pone el queso. Con esto, con el chisme este. O así se lo pongo yo. Lo voy a poner bien, porque después bien. Después cuando vayamos a cortar queso, van a salir. Vea, ya está. Ya no se pone más. Y se parte bien. Y así es el plato. Así me lo he contado y así lo digo. Vamos a limpiarle la chispita. Pasta en salsa de tomate. Con anchoa, dice. No, 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 y pasta con anchoa. Y ya está. Vamos a quitar esto de aquí. Venga, Lucía. Ahora foto. Palilla. Y esto lo ponemos así. Bueno, aquí está. Hasta luego, Lucas. Y ya está. Gracias. ¡Muñ." ¡Muñ… ¡Muñ… L'hom… ¡Muñ… 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 ¡Muñ…